Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al cuarto vídeo que tenemos preparado para vosotros de Escuela PCE, la Academia Líder para vuestro ingreso en la Universidad Española. En este vídeo, que seguro que va a triunfar, es el vídeo sobre la elección de materias y cuántas asignaturas tenemos que hacer para nuestro ingreso a la universidad. Así que, si no quieres perderte el siguiente vídeo, dale a suscribirte y comenzamos ya. Bueno, vamos a ver que aquí hay muchas cosas de las que hablar y poco tiempo. Lo primero de todo, vamos a comenzar con algo que comentamos en el anterior vídeo. La información que estamos dando no es información oficial. La información oficial os la tiene que dar la universidad y la UNED, pero es que ninguna academia te va a dar información oficial. La información que estamos dando la estamos brindando porque sabemos, porque tenemos la experiencia de lo que están preguntando, de lo que están solicitando las universidades. Pero esto no quita para que vosotros preguntéis o llaméis a la universidad de destino para conocer realmente los requisitos. Vamos a hacer un inciso porque al otro lado del monitor seguro que hay gente que tiene el bachiller en la Unión Europea y gente que no tiene el bachiller en la Unión Europea. Incluso hay gente que tiene el bachiller internacional y hay otra gente, la mayoría, que tiene el bachiller en su respectivo país. Bien, ¿por qué hacemos esa diferencia? Pues porque los criterios son diferenciales, porque hay diferencia entre una forma de ingreso y otro. Vamos a ir por número de asignaturas. Vamos a categorizar el número de asignaturas y, por tanto, de ahí vamos a sacar la información para que os veáis reflejados si sois de un grupo o de otro. Vamos a ello. Dos asignaturas. Bien, ¿quién tiene que hacer dos asignaturas y cuáles? Dos asignaturas las tienen que realizar los bachilleros europeos, los bachilleros internacionales. Ojo, bachiller internacional es un título, ¿vale? Es un título que se llama así, bachiller internacional, el IB, y los alumnos que quieren ir a la Universidad Gallega. ¿Qué asignaturas tenéis que hacer? Vosotros, que afortunadamente tenéis que hacer dos asignaturas, dos materias, tenéis que hacer dos asignaturas específicas. Las asignaturas específicas son aquellas que valen doble, son aquellas que la ponderación, es decir, la calificación que tengamos, se multiplica por dos. Bueno, hay algo que creo que tenemos que abrir aquí un paréntesis y es que, claro, cada país tiene un sistema de puntaje. En España los exámenes van de 0 a 10. 5 es el mínimo para poder aprobar. Menos de 5, suspenso, y de 5 a 10 es cuando se da, por así decir, valor al examen. ¿Ok? Bien, imaginemos que yo saco un 9 en biología o en matemáticas o geografía, que son asignaturas específicas. Ese 1,8 se suma a la nota de nuestro bachillerato. Así que, bueno, pues eso, tenemos otra materia más. Imaginemos que nos presentamos a biología y química, si queremos ir por ciencias, pues un 9 por 0,2 es 1,8, un 7 por 0,2 es 1,4. Se suman las dos y sumamos 3,2 puntos más a nuestra nota final. ¿Capichi? ¿Queda claro? Perfecto. Cuatro asignaturas. Cuatro asignaturas son el número de materia que tenéis que hacer si queréis ir a las universidades de Madrid, Castilla-León, Salamanca, León, Burgos, ¿ok? Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia. Solamente esas cuatro, esas cuatro, no, esas cinco comunidades autónomas requieren cuatro materias. ¿Existe algo dentro...? ¿Por qué vais a decir, joder, qué bien, que tengo que hacer cuatro materias? Bueno, sí, está muy bien, pero existe algo que tenéis que saber. Para los que vais a Madrid y a Castilla-León tenéis que tener un requisito añadido, que es la modalidad de bachillerato. ¿Vais a decir qué es? Bueno, en la descripción os indicamos cómo se hace, cómo se calcula o cómo se configura esa modalidad de bachillerato, ¿vale? La idea es que tenemos que hacer, muy rápido, ¿eh? Tienes que hacer asignaturas específicas, que por ejemplo para ciencias serían matemáticas, biología y química, o para ciencias sociales geografía, economía y filosofía, y después una asignatura troncal, como puede ser lengua, inglés o historia. Pero bueno, no vamos a hablar de ello, en un futuro vídeo lo hablaremos, y ahora estoy en la descripción. Y por último vamos a hablar de los que tienen que hacer seis materias. ¿Y quién tiene que hacer seis materias? Pues chicos, todos aquellos que no tienen que hacer cuatro, vais a decir, joder, ya, evidente. Bueno, pues Cataluña, Andalucía, País Vasco, Asturias, Navarra, son regiones, Islas Canarias, ¿vale? Tenéis que hacer seis asignaturas. ¿Por qué? Pues porque es así, chicos, es lo que hay. ¿Y cuál es la configuración que tienes que tener? Bien, pues tienes que tener cuatro materias fijas y dos específicas. Esas materias fijas son lengua, inglés, historia de España y matemáticas. Esas son las cuatro materias que tenéis que tener. Y después dos específicas, como por ejemplo, pues puede ser, si vais por ciencias, biología, química o física, si vais por humanidades o ciencias sociales, pues por ejemplo, geografía, economía, filosofía o historia del arte, que es muy fácil. Este vídeo es así de cortito, pero vais a ver más cosas, más información en nuestra página web que ponemos en la descripción. Así que, sin más dilación, dejamos aquí este vídeo y vamos al siguiente vídeo que, ¿cómo será? Venga, la semana que viene nos vemos. ¡Dentro!